Usted presenta cómo limarle adecuadamente la muda del caballo. Tú puedes, a través de la técnica, metiendo el dedo aquí, y a través de los carrillos toma la toca a las puntas dentales. Hay que tener cuidado cuando lo muerde uno en el caballo. Con un arciano, uno mete en forma oblicua la lima. Y lo ve quieto. Ahí he escuchado, claramente, como suelen las puntas dentales. Ok, tocamos. Queremos que se haya animado, ya está en Roma. Lo cambiamos para el otro lado. Metemos lateralmente paralelo a los dientes. Lo ponemos en 45 grados. Aquí, ustedes pueden ver la limadura del diente. Y este es un sistema que yo estoy realizando hace 30 años. Con unos movimientos tecnológicos. Ahora las máquinas quieren sustituir a esto. Y quien tiene una máquina, dice que esto no sirve. Nada más alejado de la realidad. No puede ser que ahora nada sirva. Si no tienen una máquina, no pueden hacer nada. Esas son las cosas que les enseñan con nosotros.